Nací aquí, en este maravilloso pueblo, rodeado de montañas, ríos y pinares. Jarabacoa, tierra única en el mundo, donde sus aguas gritan por su preservación. Quien te habla viene de una familia humilde y trabajadora, de uno de los barrios más sencillos de mi pueblo, del cual he recorrido cada uno de sus rincones. Conozco tus necesidades y fortalezas. Me he preparado para dedicarme en cuerpo y alma a mi amada Jarabacoa, por lo que tengo la capacidad, la fuerza y el coraje de poder sacar a mi pueblo al verdadero desarrollo. Junto a ti, sé que transformaremos este pueblo con una historia sin igual, donde personas como Mario Nelson Galán, Leopoldo Jiménez, José Durán, Norberto Tiburcio, ¿Por qué no mencionar a personas como Belalminio Ramírez, Ricardo Hernández, Marco Peña, Negro Sierra? Que al igual que ellos, te pido que trabajemos juntos para transformar y seguir avanzando por nuestro municipio de Jarabacoa y hacer de este la verdadera ciudad de la eterna primavera. Llegó la hora, Ralf y Paulino, visión más cambio igual a renovación, alcalde 2024 a 2028, Jarabacoa.